Sí, yo creo que además el Sevilla viene de una racha impecable, haciendo muy buenos partidos, tiene muy encaminada su pase a la final de la Europa League, y bueno, nos vamos a encontrar con un rival que está peleando por meterse en la cuarta plaza y nosotros por intentar certificar ese pase a Europa lo antes posible. Yo creo que el equipo contra el Barça cambió mucho la imagen, dio una respuesta más que positiva ante un gran equipo y no queremos bajar de ese nivel. Vamos a un campo complicado, pero bueno, vamos a intentar utilizar nuestras armas. Hombre, por supuesto, tenemos tres partidos y por nuestra cabeza no pasa otra cosa que intentar sumar nueve puntos. Sabemos que venimos de una racha un poco irregular, pero creo que hemos cambiado totalmente la imagen. El equipo ante el Barça hizo un partido magnífico, con la desgracia de esos dos goles los cuales metieron al Barça en el partido, pero sí, vamos con esa idea. Primero sumar y sobre todo intentar llegar a Sebastián con opciones de sumar algún puesto en la clasificación. Sí, por supuesto. Fuera de casa nos está costando sacar los partidos, entrar con intensidad y mira, estamos viendo que si somos nosotros, como ya dije la semana pasada, yo creo que nosotros a un buen ritmo somos un equipo difícil de batir y se vio contra Barcelona. Entonces tenemos que vernos reflejados en el partido que hicimos el domingo y plasmarlo en el Pizjuán. El transatio puede ser importante.